¿Cómo proteger tu inversión en criptomonedas? Vamos a ver consejos y estrategias de seguridad. Las criptomonedas se están convirtiendo en una forma popular de inversión en todo el mundo, pero a medida que aumenta la popularidad también aumentan los riesgos. En este video te enseñaremos cómo proteger tu inversión en criptomonedas con consejos y estrategias de seguridad. Mantén tus claves privadas seguras. La primera regla para proteger tus criptos es mantener tus claves privadas seguras. Las claves privadas son la única forma de acceder a tus fondos, así que asegúrate de almacenarlas en un lugar seguro, como una bóveda o una caja fuerte. Nunca las compartas con nadie y nunca las guardes en línea o en un dispositivo que esté conectado a Internet. Además, si estás generando una nueva clave privada, utiliza un generador de claves en línea confiable para evitar claves débiles o vulnerables. Utiliza carteras de hardware. Las carteras de hardware son dispositivos físicos que almacenan tus claves privadas de criptos de forma segura y fuera de línea. Utilizar una cartera de hardware es una de las formas más seguras de proteger tus criptos, ya que tus claves privadas nunca están expuestas en línea. Al configurar tu cartera de hardware, asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante y mantén actualizado su firmware para garantizar la máxima seguridad. La cartera de hardware que yo utilizo personalmente es la NanoLedger, de la cual puedes ver más información en los links abajo en la descripción. Utiliza autentificación de dos factores. Otra forma de proteger tus criptomonedas es utilizar la autentificación de dos factores. Esta añade una capa adicional de seguridad a tu cuenta, requiriendo que ingreses un código de seguridad único que se genera en otro dispositivo, como tu teléfono móvil. Configura la autentificación de dos factores en todas tus cuentas de criptos para protegerlas contra el acceso no autorizado de hackers. Mantén actualizado tu software. Mantener actualizado el software de las billeteras de criptos y de tu cartera de hardware es esencial para proteger tus criptomonedas contra vulnerabilidades conocidas. Además, asegúrate que estás utilizando una versión segura del software de la billetera de las criptos que utilizas. Algunas billeteras pueden tener vulnerabilidades de seguridad conocidas que se han corregido en versiones posteriores. Mantener tu software actualizado garantiza que estás utilizando la versión más segura y actualizada. Haz copias de seguridad de tus claves privadas. Es importante hacer copias de seguridad de tus claves privadas en caso de que pierdas el acceso a tu cartera de hardware o si se llega a dañar. Guarda tus copias de seguridad en lugares seguros y haz varias copias para evitar la pérdida de datos. Además, asegúrate de saber cómo restaurar tu cartera de hardware utilizando tu copia de seguridad en caso de que necesites recuperar tus criptomonedas. Sé cuidadoso con los exchanges de criptomonedas. Si utilizas un exchange o intercambio de criptomonedas, asegúrate de que sea seguro y confiable. Investiga antes de elegir un exchange, leer reseñas de otros usuarios y busca información sobre su seguridad y regulación. Además, ten cuidado al realizar transferencias de criptos a través de un intercambio. Verifica la dirección de la billetera de criptomonedas antes de enviar cualquier cantidad y utiliza la autentificación de dos factores para proteger tu cuenta. De la misma forma, valida la red que estés utilizando, ya que muchas criptomonedas se pueden utilizar en diferentes redes y si la mandas a una red diferente, es dinero que es muy difícil o imposible de recuperar. Sé cuidadoso con los correos electrónicos de phishing. Los correos electrónicos de phishing son correos electrónicos fraudulentos que se hacen pasar por organizaciones legítimas para engañarte y obtener tu información personal o tus claves privadas. Aprende a reconocer los e-mails de phishing y no reveles nunca tu información personal o tus claves privadas. Si recibes un correo electrónico así, elimínalo y reporta el correo electrónico a la organización legítima. También esto lo podemos aplicar a las cuentas de Telegram, a las cuentas de Instagram, a las cuentas de Facebook y a las cuentas de YouTube que hay una cantidad inmensa de suplantadores de identidad, de todos los influencers, youtubers, etcétera, que sigues que te van a contactar y te van a tratar de vender algo, te van a decir que les mandes dinero y que te van a duplicar tu dinero. Eso el 100% de las veces es un fraude. Para cerrar este video te voy a decir que proteger tus criptomonedas es crucial para asegurar tu inversión. Sigue estos consejos y estrategias de seguridad para mantener tus criptos seguras y proteger tu inversión. Gracias por ver este video. Si te gustó dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Hasta la próxima.